Buenos días, en nombre de mis compañeras, gracias a todas aquellas personas que nos acompañáis en estos tiempos tan difíciles para nosotras, despedidas o con la amenaza de ello. 71 trabajadores y trabajadoras de los servicios de limpieza, cocina y cafetería del Hospital Divino Vallés de Burgos. La mayoría llevamos años prestando nuestros servicios, por lo que seguramente vosotras o vuestros familiares alguna vez habéis recibido nuestros servicios. Estos servicios fueron en su día privatizados. ¡Readmisión! 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 ¡Despedidas! ¡Readmisión! ¡Despedidas! ¡Readmisión! ¡Despedidas! ¡Readmisión! ¡Despedidas! ¡Readmisión! ¡Publica, sí! ¡Privada, no! ¡Publica, sí! ¡Privada, no! ¡Publica, sí! ¡Privada, no! ¡Publica, sí! ¡Privada, no! ¡No hay pan, patán con solismo! ¡No hay pan, patán con solismo! ¡No hay pan, patán con solismo! De norte a sur, de este a oeste, por un se sigue, cuesta lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cuesta lo que cueste. ¡Lafón! ¡Chulo! ¡España va de culo! ¡Lafón! ¡Chulo! ¡España va de culo! ¡Lafón! ¡Chulo! ¡España va de culo! El problema se presentó cuando en el afán privatizador convierte la sanidad en un negocio y se construye un nuevo hospital mediante una concesión de gestión privada a una sociedad eficaz participada por aquellos que con su especulación nos han llevado a la crisis económica y social, constructores y banqueros. Pero para ellos no hay crisis. Hay que pagarles el enorme coste de este hospital que supone que todos los recursos públicos destinados a la sanidad de Burgo se los coma. Así han conseguido cerrar primero el antiguo hospital militar, después el hospital general Yagüe y finalmente el hospital Divino Vallés. Dentro del caótico cierre se garantizó el traslado del personal contratado directamente por el SACIL al nuevo hospital de Burgos. Pero cuando el pasado mes de junio comienza el cierre de plantas del hospital y el traslado de pacientes, 16 trabajadoras de la limpieza reciben una carta de la empresa contratista de la limpieza en el referido hospital, señalando que a partir del 1 de julio pasarían a prestar su trabajo para la empresa contratista de la limpieza del nuevo hospital. La realidad fue que el día señalado nos encontramos que tanto la contratista como la concesionaria se desentendieron de nuestra contratación. Dicha situación se repite con dos compañeras más en agosto. Definitivamente el 30 de noviembre se cierra toda la hospitalización y con ello las otras 40 trabajadoras estamos condenadas, si no lo impedimos al despido a partir del 1 de diciembre. El SACIL, Junta de Castilla y León, ha decidido cerrar el Hospital Divino Vallés, alegando la falta de recursos económicos, cerrando las plantas de hospitalización y trasladando los servicios al Hospital Universitario de Burgos. Dejando en la cuneta a aquellas trabajadoras de cocina, cafetería y limpieza para mantenernos beneficios económicos de la empresa privada que gestiona el nuevo hospital, Eficanza, dándonos las pautas de cómo va a funcionar el rimbombante Hospital Universitario de Burgos, de gestión privada y propiedad privada de este hospital. Poner por encima de los usuarios y de los trabajadores los beneficios empresariales. Mientras tanto, el SACIL, Junta de Castilla y León, responsable político de la situación, se velaba las manos como pilatos. Deciros que la indiferencia, la falta de responsabilidad y las promesas y las mentiras de las empresas contratistas, de Eficanza, del SACIL, no conseguirán acallar nuestras voces. Que mientras no se solucione esta situación, nos rendiremos y mientras que sea necesario, continuaremos con nuestra lucha, que también es la vuestra. No nos cabe la menor duda que tras nosotras, tras el personal sanitario y el médico, las siguientes víctimas serán los burgaleses y burgalesas que necesiten de la sanidad. Al poner por encima de la calidad y del servicio el beneficio de los accionistas de eficanza y de los políticos que lo amparan. En defensa del empleo y de la calidad asistencial, no sobra ningún trabajador de hospitales. La salud no es un negocio. Seguiremos en la lucha. ¡Soli, soli, soli! ¡Solidaridad! ¡Soli, soli, soli! ¡Solidaridad! ¡Expedida! ¡Reambición! ¡Expedida! ¡Reambición! Ha habido días que la gente ha intentado flaquear. Siempre estamos algunos apuntando un poco para que esto no decaiga. Bueno, estamos un poco a la espera todos los días de que eficanza, como así, hemos pedido a la gente del SACIL, como es al señor Pico Aldivieso, que se ponga en contacto con nosotros para poder llegar a un acuerdo y poder intentar subsanar esto, incluso como ellos han debido proponer, quitar incluso las demandas y tal. Y bueno, pues estamos dispuestos que esto, hasta el día 30 del encierro, siga, pero tampoco descartamos que podamos hacer más movilizaciones si vemos que nos surte efecto el tema.